Yo, yo, si a mi el lado oscuro siempre me ha llamado, tengo que aceptarlo Hola chicos de Playmovie, soy Meme Silva y ya les tengo los 5 puntos de la nueva película de Star Wars, Rowan Rowan está situada entre el episodio 3 y el episodio 4 cuando unos valientes rebeldes tienen la misión de robar los planos de la estrella de la muerte con ayuda de Jin Ezro Spoiler alert, si lo logran, pero lo interesante de esta historia es ver como lo logran En el punto número 1 ponemos la historia, porque es una historia nueva, es algo diferente que vamos a ver del mundo de Star Wars Y pues lo único que les debo decir es que es un poco lento Obviamente al ser nuevo nos tienen que introducir la historia de los personajes para que entendamos que está pasando y demás Y pues si puede llegar a ser un poco lento, pero les aseguro que vale la pena y que después tiene mucha acción La cosa no tiene que ver con nacionalidades, yo tengo que culpar a Garrett Edwards, él es el que tuvo la visión, él es el que me habló, él es el que pensó en mí Me dijo vamos a hacer esto juntos, empezamos un proceso para convencer al estudio, para pasar todos los filtros Pero él fue el que un día soñó con que yo hiciera este personaje y estoy muy agradecido Y claro que hay un mundo de oportunidades que se va a abrir porque el mundo de Star Wars se está modernizando Y está hablando de la realidad que vivimos hoy, de un mundo más plural, más diverso, donde la diversidad racial se ve en todos lados Y esta película retrata eso también En el punto número 2 ponemos los personajes, porque la verdad es que son personajes entrañables, personajes diferentes y nuevos Que refrescan esta historia de Star Wars, Diego Luna lo hace increíble en su papel del capitán Keisian Y la verdad es que no se le pide nada a ninguno de los actores Lo importante y lo más rescatable de cada uno de estos personajes es que al ser tan diferentes y tener una opinión muy diferente de lo que es la rebelión Al final todos unen sus mentes para lograr recuperar los planos de la Estrella de la Muerte En este filme, la gente aprendió cómo trabajar en un equipo ¿Qué aprendiste de Diego? Y Diego, ¿qué aprendiste de Felicity? Felicity era como la cómplice perfecta Escojí la palabra justamente para que no se hubiera dicho lo que hubiera dicho que estaban así Me acuerdo el primer día de llamado, estábamos en Jordania y nos subimos a una camioneta Como no sé cuántos minutos hacia adentro del desierto para filmar la primera escena que hacíamos Y era como no sé cuántos, como 30 minutos en camioneta hacia adentro en el desierto en medio de la nada Y pasamos la escena, la escena más sencilla de la película, la ensayamos como si fuera Shakespeare Le dimos vueltas y vueltas sin parar de ensayar, obsesivamente Y eso se sintió increíble, de repente dije Ay, carajo, estoy acompañado de alguien que es del mundo en el que yo vivo ¿Qué vas a decir? Estas paralizado por mi gran talento Fui como, wow, eso es genial Punto número 3 ponemos las batallas Porque como les mencioné es una historia llena de acción Y es que es diferente a las que hemos visto Porque en esta ocasión no vamos a ver jedis, ni sables láser Vamos a ver pura, pura acción Gente peleando uno a uno en su intento de recuperar la esperanza y que la rebelión salga triunfante En el punto número 4 ponemos los efectos especiales y de sonido Porque como ya es costumbre de Disney Echa la casa por la ventana y nos muestra lo mejor que tiene A pesar de que se supone que es una historia vieja Por situarse entre los episodios 3 y 4 La verdad es que el sonido que se escucha cuando están peleando Los efectos especiales de las batallas son inimaginables Y aunque IMAX no me lo pidió Yo recomiendo que la vean en este formato Es solo que hay mucha afección que la gente tiene por los personajes Sabes, ves esos filmes de los 70 y absolutamente los amas Y yo creo que la gente va a caer en amor con los personajes Me encanta la energía, me encanta el apoyo Es tan maravilloso Este es nuestro primer screening Así que es maravilloso estar aquí Sí, tengo una impresión tan buena de este país Desde que me llegué, me sentí una gran afinidad con este lugar En el punto número 5 ponemos las referencias de todo el universo de Star Wars Que seguramente a los fans les van a fascinar Si pones mucha atención, esta película está llena de ellos Y además el final, wow Si eres muy muy fan de Star Wars, te va a encantar Es tan bueno que no se los quiero spoilear para que lo disfruten Tanto como nosotros lo hicimos ¿Cómo describiste el título de Star Wars? Si lees ese texto, esa es la historia que estamos contando ¿Y el rector? Es un sueño de verdad Yo sigo esperando de tomar el headset virtual y de verdad que ha sido un sueño Nunca en mis sueños más verdes esperaba hacer un film de Star Wars Así que no lo he procesado Este es el primer evento que hemos hecho para el film Y así, está empezando a golpear a mí que hemos hecho Star Wars Así que, sí, es raro Hasta aquí los 5 puntos de Star Wars Row 1 En cuanto la vean, déjenos saber qué les pareció Nos encanta saber su opinión Y no olviden que si no se han suscrito lo hagan ahora En la cajita de descripciones están nuestras redes sociales Para que estén muy al pendientes Porque siempre estamos publicando ahí cositas Y además siempre tenemos regalos Así que les conviene a todos Ustedes ganan, nosotros ganamos Muchísimas gracias Disney por invitarnos a ver Row 1 La pasamos genial Es una película que recomendamos mucho Soy Mim Silva Hasta la siguiente película Esta es nuestra oportunidad Para hacer una verdadera diferencia ¿Estás conmigo? Todo el camino ¡No! Bueno, si es una película